Tu lugar es a mi lado Hasta que no quiera Dios Hoy sabrá cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan segura De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidando siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Seré para siempre tuyo en el bien y en el mal Yo te demuestro cuánto te quiero Amándote ante mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Tu amor lo que siempre soñé Yo te prometo amor eterno Seré para siempre tuyo en el bien y en el mal Yo te prometo amor eterno Mándote hasta mi final Yo te prometo amor eterno Yo te prometo amor eterno Yo te prometo amor eterno